Aunque Christian Cueva pueda presumir de tener un mejor sueldo que Pedro Aquino, hay lujos del mediocampista de la América de México que Aladino no puede disfrutar en su cómoda vida en Arabia Saudí. Con un salario cercano a los 2 millones de dólares, Cueva encontró estabilidad en el Alfa T la temporada pasada luego de sus pasos fugaces por el Jenny Malayaspor de Turquía, Pachuca de México, Santos de Brasil y Krasnodar de Rusia. Sin embargo, hay cosas que envidia de Aquino, quien cuenta con un sueldo anual de un millón de dólares como jugador de las Águilas. Porque más allá del tema económico está el factor futbolístico, que finalmente es el más importante. El mexicano es sin dudas un torneo mucho más competitivo y pasional que el árabe, por lo que el reconocimiento y el calor de los hinchas son importantes para generar satisfacción en el futbolista. En ese sentido, Aquino goza de un medio más futbolero y sus actuaciones tienen mayor repercusión no solo en Perú, sino también en el mundo. Su participación en la Liga MX tiene más trascendencia de las que Cueva en la Liga Profesional Saudí. Además, La Roca puede jactarse de defender a uno de los clubes con más aficionados de Latinoamérica con casi 30 millones de hinchas. El volante peruano de 26 años es titular indiscutido en el equipo que dirige el argentino Santiago Solari. Se encuentra en un gran nivel y es uno de los mejores del campeonato azteca, siendo reconocido cada fin de semana por el periodismo de México. Por si fuera poco, el 26 de agosto participó en el All-Star Game disputado entre los mejores jugadores de la Liga MX y la MLS. Aquino fue titular en el cuadro que dirigió a su compatriota Juan Reynoso y terminó con la victoria 3-2 por penales de los estadounidenses. Luego de la igualdad a uno en los 90 minutos disputados en el Pan California Stadium. Ese tipo de protagonismo es precisamente lo que le falta a Cueva en Arabia Saudí, un país exótico en donde se gana mucho dinero pero el fútbol no se disfruta con la pasión e importancia de otras ligas. Ver en acción a Ladino es posible solo si llegan por YouTube los resúmenes de sus partidos, mientras que los de Aquino son televisados y se pueden observar completos a través de distintos canales. El mediocampista de las águilas se encuentra en un gran nivel y su carrera sigue en pleno ascenso. Lo mismo no puede decir el cerebral volante de 29 años que constantemente es blanco de las críticas de los especialistas por sus irregularidades presentaciones con la bicolor. En el aspecto personal, una de las grandes dificultades que tiene a Ladino en Arabia Saudí es del idioma, mientras que la roca puede gozar a pleno de su vida en el Distrito Federal de México y conversar con sus compañeros de club. El cerebral volante sufre para comunicarse en el Medio Oriente debido a que tampoco tiene conocimiento del idioma inglés. Otro factor relevante en la vida cotidiana son las costumbres del nuevo país donde residen. La cultura árabe es muchísimo más complicada para adaptarse, mientras que la mexicana es muy similar a la peruana. Por todas esas razones se ha generado un conflicto entre Cueva y Aquino en la interna de la selección peruana, siendo el perjudicado el mediocampista de la América que no fue considerado para la última Copa América en Brasil ni tampoco para la fecha triple de eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022. Cuentan que a Ladino y compañía no les cayó bien algunas declaraciones de la roca. La selección tiene que recuperar la humildad. Las mismas ganas que teníamos antes que no fuéramos al Mundial. Si logramos eso vamos a levantar como la espuma, señaló hace unos días del astro de la América. Al parecer Cueva asumió esas palabras como una crítica directa hacia él y no ve con buenos ojos que Aquino vuelva a ser convocado a la bicolor aunque su aporte sea indiscutido. ¿Crees que Cristian Cueva tiene motivos para no querer que Pedro Aquino regrese a jugar por la selección peruana? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que soy el fútbolero, el sitio del hincha.